El médico de Jorge Lanata, del hospital italiano, dice el paciente se encuentra internado en la unidad de terapia intensiva tras ser derivado del centro de rehabilitación. Al ingresar a nuestro hospital, el paciente traía consigo todas las medidas diagnósticas y terapéuticas pertinentes que ya se habían iniciado en el centro de derivación. Esto incluyó la compensación de los signos vitales, cultivos bacteriológicos y tratamientos antibióticos. Hubo mucha confusión entre los colegas porque algunos señalaron que la nata había dejado los antibióticos. En realidad que los médicos la habían quitado de los antibióticos, porque la nata no está en condiciones de dejar nada, lamentablemente. Pero es errónea la información porque lo que ocurrió es que los antibióticos que había recibido, la bacteria antibióticos, no funcionaron. Por eso se hicieron exámenes nuevos, los cultivos se repitieron y le dieron una nueva batería de antibióticos. Durante su permanencia en la unidad de terapia intensiva, el paciente ha evolucionado de manera favorable. Actualmente se encuentra estable, sin fiebre y compensado hemodinámicamente. El paciente permanecerá internado en este servicio los próximos días y se espera, y acá está la novedad, la semana próxima pueda reingresar al centro de rehabilitación para continuar su proceso de recuperación. Esto está firmado por la doctora Bauke Susana, jefa del servicio de terapia intensiva, y por el doctor Sergio Gianazzi, jefe de la unidad de terapia intensiva. Este es el parte, bastante breve, sin mucha descripción, pero estuve averiguando un poquito más. El diagnóstico de Santa Catalina fue adecuado, según me cuentan. Sigue infectado con antibióticos pertinentes a la bacteria que le encontraron, porque tiene una bacteria, recuerden que se hablaba de sepsis. No puede respirar por sí solo y el daño neurológico es grave. Hasta este momento. Algunos dicen irreversible también. ¿Por qué surge una versión que le sacaron el respirador y estuvo bien y de repente no? Porque yo creo que hay mucha confusión. Jorge Larata entra a hacerse un estudio de pulmones, originalmente el italiano hace 100 días, porque tenía un nódulo en un pulmón. Eso es por lo que entra Jorge. Ahí sufre dos paros cardíacos. De hecho los médicos cuentan, en uno creo que estuvo 6 minutos en proceso de reanimación, y el otro creo que fue más corto. Y bueno, hay un montón de situaciones que no se saben. Entonces yo creo que muchos colegas genuinamente cuentan lo que les va llegando para sumar algún dato, como hacemos todos en cualquier caso. Eso no lo estoy cuestionando. Pero a mí, todos los que hablo, las fuentes del italiano, me dicen que la situación es grave. Es grave y que es muy difícil que Jorge pueda salir de esta situación en la que se encuentra ahora. Ojalá que sí. Ojalá sea todo un error y ojalá salga adelante. Y hoy fue un segundo médico. Hoy pidieron interconsultas, van consultando. Ese que conté, ¿no? Ese Thompson. No, hoy fue otro más. Fue otro más serio y no fue bueno el pronóstico que les dio. Igual como le da pelea a él, ¿eh? Sí. ¿Cómo le da, no? Siempre lo hizo. Tantas veces que es increíble. Ver cómo se va. Es tremendo. Debe ser tremendo. Debe ser tremendo para las hijas y para su mujer también. Y para toda la gente que lo quiere, porque es mucha la gente que lo quiere. Sí, obvio. A la nata. Y le mandamos un beso también a la familia de Tato Yán, que sufrió un ACV. Un colega muy querido, por un aneurisma. En este caso, y bueno, está en recuperación también. Había viajado con su hijo a Bariloche, al viaje de Egresados, a acompañarlo. Vino con un refrío. Bueno, nada tiene que ver, ¿no? Vino medio complicado del refrío y después tuvo un ACV. Así que bueno, está en recuperación. También le mandamos un abrazo a su familia. Bueno, volvamos a los otros temas.